¡Hola! Bienvenidos al resumen semanal de FabioTV, semana número 17, décimo séptima semana, dicha 7, así es, del año 2020, el cual continuamos en cuarentena y restringidos de nuestros movimientos y libertades, además está lloviendo acá en Buenos Aires, así que mientras grabo esto es un día bastante gris, un día de esos muy bajón, pero que por suerte tenemos el resumen con muchos videos y muchos videos muy buenos, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, muchos porque fui encontrando por ahí, ha habido una producción interesante de videos, no obviamente en la sección de cine porque esa es la sección muerta, podríamos decir, pero tenemos en cada una de las secciones de este resumen semanal mucho contenido, muy interesante, algunos inclusive videos largos que da para ver justamente ese fin de semana, con lo cual quiero agradecer como siempre primero a los Patreons que son los que hacen posible que este canal exista, muchas gracias a ustedes y además como siempre agradecer a los productores que me estuvieron enviando, me pueden enviar por correo, me pueden enviar por redes sociales, especialmente por correo porque si no me los olvido de los que me mandan en la semana, si me dan un email, yo lo agendo, fabiomebe.com, yo lo agendo y seguramente los reviso para sacar el resumen semanal, desde ya no me manden videos de hace 3, 4 años, me pasaron unos, inclusive del resumen anterior, chicos, vean el resumen, me mandan cosas que acabo de publicar, bueno, sí, también pasan esas cosas, no hay ningún problema, yo los reviso, los curo y después los dejo acá en la descripción, descargan la descripción, abren la descripción, se desplica esa enorme lista de videos, así que como hay mucho contenido esta semana, arranquemos de esta manera. Y arrancamos la sección de cine con Anthony Daniels, el actor que hace básicamente de C-3PO en la saga de Star Wars, que creo que actúan absolutamente todas, una persona mayor actualmente, pero siempre se mantuvo flaco con lo cual el traje le pudo entrar y justamente de eso habla en este video, de los trajes de C-3PO, porque es uno de los pocos trajes que lleva una persona adentro, no es algo digital, no es algo reemplazado, aunque ya en las últimas le empezaron a aliviar un poco la tarea con varias escenas o momentos o partes de su cuerpo que no necesitan tener el traje propuesto, pero de los trajes de Star Wars, es uno de los que más icónicos desde ella y que más tiempo le llevaba el maquillaje a más de Chewbacca, que era el otro que también tenía sus complejidades. Bueno, acá te cuenta todas las películas en las que participó y lo que fue ese traje y cómo evolucionó tecnológicamente durante los años. Trailer de Hollywood, una película serie, no sé qué es, de Netflix, si así informado estoy, porque en realidad es raro encontrar cosas nuevas, en este caso es bien interesante porque es un enfoque, obviamente una historia fantasiosa, fantasiosa, pero de un Hollywood en el cual se dan otro tipo de perspectivas distintas a las que habitualmente hay, desde ya desde la prostitución, homosexualidad, racismo, todo metido en una misma película, serie, barra serie, insisto, no me acuerdo si era película o serie. No importa, la verdad es Netflix, y Netflix si es película o serie, más o menos da igual. Lo que sí es serie es la serie de Snowpiercer, es decir, la película del mismo coreano de Parasite, es decir, el mismo director, que fue bastante buena dentro de todo, tuvo muy buena aceptación. Yo la tengo medio ahí, pero como es como una crítica de clases sociales metidas en un tren en un futuro en el cual lo único que quedó de la humanidad es una ruta de tren y un tren atómico que va recorriendo todo el mundo que está completamente congelado. Y los que están más atrás, en los últimos vagones del tren, son los de la clase social más baja y los que están más adelante son los de la clase social más alta, con todas las capas de la sociedad y se provoca obviamente una revolución, de eso se trata. Bueno, ahora transformado en serie. Muy interesante, es decir, porque ya conocemos la historia, pero pueden llegar a darle algunas otras aristas en una película o en los libros quedan solamente compactados. En una serie se pueden expandir libremente. Veremos si sale y si es interesante o no. Y ya que estamos todos obligados a usar cobertores en nuestras caras cuando salimos a la calle, más que nada por el tema coronavirus, pero qué efectividad, más que efectividad, qué hacen cuando uno tiene puesto eso, cuánto ayudan. Usualmente tenemos muchos estudios que dicen que no hay nada corroborado que diga que ayude al que se puede llegar a infectar, pero sí bastante que dice que puede llegar a contener y eso nos puede llegar a ayudar un poquito. Pero no vamos a hablar más de coronavirus en este programa. Creo que ya estamos, algo que lleva una noticia realmente importante o un video muy bueno. Desde ya siempre si un video bueno va en el resumen. Así que vamos a hablar de estos megaproyectos gigantes que aún con coronavirus y todo están en funcionamiento, están haciéndose, están en ejecución. Algunos de ellos, otros simplemente están en proyectos, pero son cosas muy grandes que está haciendo la humanidad. Y de paso muy interesante conocer la ciudad donde se hacen las zapatillas. Esto queda obviamente en China, porque China tiene una ciudad para una cosa, una ciudad para la otra. Han planteado así y hay una ciudad donde se hacen las zapatillas. Y esta semana fue el Día de la Tierra. Sí, que en estos días justamente la Tierra está respirando un poquito más. Y este es un mensaje de la ESA, pero que obviamente es de Stephen Hawking, que ya conocemos todo. Un video hecho por la ESA con este mensaje tan importante porque todavía se puede hacer algo por este planeta. ¿Y cómo cambia a la sociedad la inteligencia artificial? Obviamente todavía no tenemos lo que sería realmente inteligencia artificial. Lo que tenemos es Machine Learning. Vamos a aclararlo. Digo esto porque muchas veces en los documentales de este tipo se habla en algo, en potencial, de algo de futuro que hoy no tenemos porque no hay hoy inteligencia artificial. Hay cosas que se aproximan a esa inteligencia, pero todavía no hay una computadora que tome conciencia de sí misma. Y este es uno de los mejores videos de esta semana. 108 dispositivos de almacenamiento. Desde cintas hasta discos rígidos, obviamente, disquetes, CDs y un montón de cosas. Hay un montón de dispositivos, pero estos son todos, muchos de estos nunca los hemos visto. Lo cual es muy interesante porque yo me descubrí varios nuevos, no nuevos en realidad, viejos, antiguos, pero que yo no tenía conocidos. La gran mayoría de los conozco, pero 108 me superaron unos cuantos que la verdad no tenía ni idea que existían. Y muchos como yo empezamos con el BASIC como nuestro primer lenguaje de computación. Obviamente mucha gente empezó con otras cosas. Los más modernos empiezan por ahí con Python, lo cual hubiese sido fantástico, pero no existía cuando empecé con BASIC. Pero esto es muy interesante. El BASIC terminó una vez en la Sega Saturn, que era una consola de videojuegos, no era precisamente una computadora. Pero tenía un montón de modificaciones y agregados que te permitían inclusive transformarla en una computadora. Y esta laptop, notebook, no la tenía conocida. Ultinet, una marca desconocida completamente, pero muy interesante. Primero que funcione, obviamente una cosa, es una 386SX. Sí, para los que somos viejos conocemos la diferencia entre DX y SX. Bueno, en esa época era un tema. Y esta 386SX, un equipo muy primitivo, muy viejo, pero muy interesante al mismo tiempo. Y esta semana les hice un retro review. Así es de la CZ Spectrum Plus. Un dispositivo, una computadora personal que había surgido en Argentina en los 80. Así es, Cerveni es la marca que la fabricó. Hice un video, pero más que nada, contando la historia de Cerveni. La computadora me la prestó Federico Bordón. Muchas gracias a él desde ya, porque es su computadora de la infancia. Y justamente pude tocarla, pude usarla para poder hacer el review, para poder contarles cómo es ese equipo. Sí, Argentina tuvo su propia fabricación de computadoras en una época en la cual no se sabía cuál iba a ser el estándar de computadoras. Así que es muy interesante la historia. Y el HDP esta semana. Tenía varios para elegir, pero decidí quedarme solo con uno. Es la historia de SoftRAM. SoftRAM fue un programa en el cual te quería convencer. Te vendía la idea de que ellos podían duplicar la memoria RAM que tenías disponible. En una época en la cual los chips eran muy caros. Duplicar la capacidad instalada era fantástico. Habló de épocas de Windows 3.1 para darse una idea de hace cuántos años fue. Vendieron muchas licencias a este software. Pero la verdad que, si bien te decía que él podía comprimir el material que estaba en la RAM y descomprimirlo rápidamente, no hacía nada. Lo único que hacía era aumentar la página de intercambio y después vendieron un montón de licencias con esa estafa. Sí, fue una gran estafa, un scam de aquellos. Y el aislamiento provoca muy buenos videos de músicas como este de un caballero de Londres. Muy posh, el cual lo que menos tiene es de rapero, pero lo hace muy bien. Y así es como puedes hacer la canción Astronomía, que todos conocemos por los ganeses. Levantando lata ots y Koffing Dance le pusieron el nombre al meme. Pero lo puedes hacer con Garge Band en un teléfono. Y esta es una impresión excelente de Hallowed by The Name, The Name, The Iron Maiden. Temazo, temazo, pero hecho solo con guitarra acústica. Muy buen sonido, esto es tocar bien. Y si querés probar un equipo de alta fidelidad de los juegos de los Hi-Fi, esas bandejas fantásticas. Hay discos muy buenos para hacer pruebas justamente de eso, para ver cuán Hi-Fi son. Son discos icónicos, ya que muchos audiófilos los utilizan para testear equipos. ¿Y qué tal si Beethoven no hubiese sido un bajista del metal? Y From One the Bell Tolls de Metallica en 20 estilos de bandas diferentes. Y parece que se está transformando en el nuevo meme de los músicos, hacer el tema de Airwolf, de Lobo del Aire. Recrearlo, reconstruirlo a partir de lo que suena. Obviamente tratar de hacer el sonido original. Ya había puesto uno la semana pasada, acá hay otro video que te explica paso a paso lo que está haciendo. Y cuando estás muy aburrido, pero también muy solitario, Simón Gertz te fabrica una palmadita, una máquina que te da la palmadita de padre condescendiente. Dice, muy bien, muy bien. Y este sería tal vez el mejor tema reggaetonero que vas a tener en esta cuarentena. De todos los mensajes horripilantes, horripilantes que le mandan los caballeros, no tan caballeros. A las señoritas que, yo digo, deben sufrir tanto recibiendo esta mierda de tantos pajeros que hay. Que viendo este video creo que las entendés. Y Kevin James, que insisto, su canal tiene los mejores videos de humor últimamente que tenés en YouTube. Hace un video de cocinando en modo ASMR. Si eso es que hablan todas, ¿eh? Que yo los odio. Yo odio los videos ASMR de cualquier tipo. Pero me parece que Kevin James encontró la vuelta de cómo burlarse de ellos. Y cómo llamar a la muerte. Y tal vez la cuarentena te provoque algunos estados psicóticos en tu cabeza. Como por ejemplo desdoble de personalidad. Inclusive 40 veces, como le pasa a Guillermo. Y muchas gracias, muchas gracias celebridades. Porque sin ustedes no podríamos estar sobreviviendo a este encierro. Esta semana tuvimos el sexto lanzamiento masivo de Starlink. De los satélites Starlink. Será el séptimo vuelo porque los primeros dos fueron de prueba. Pero los seis son vuelos con 60 satélites cada uno. Hubo obviamente despedida, hubo aterrizaje en Barcaza. Salió todo perfecto y ya están desplegados. Después tendremos las discusiones sobre el tema de cuánto opacan o molestan para los astrónomos. Que es un problema. Más que nada cuando haya muchos más. Pero SpaceX en este momento tiene 420 satélites. Es el mayor operador privado de satélites del mundo. Y te diría que en muy pocos países. Que desde Estados Unidos y Rusia nada más. Los que pueden. Y China. Los únicos que pueden tener alguna cantidad parecida. Los iraníes lanzaron un cohete cassette con el satélite NOR. Un satélite obviamente de observación. Un satélite militar. Pero lograron ponerlo en la órbita. Y era uno de los tantos temas picantes. Porque está ahí Estados Unidos y Irán siempre peleándose. Y esta semana hubo mucha movida en el Golfo Pérsico al respecto. Bueno. Lanzaron un cohete que está en órbita en este momento el satélite. Y también tuvimos el lanzamiento de la Progress MS-14. Que es la próxima nave de abastecimiento. Próxima. No. En realidad ya es la actual nave de abastecimiento. De la Estación Espacial Internacional. De hecho. Fue un vuelo muy rápido. En 3 horas ya estaba acoplado la Estación Espacial Internacional. Está dentro del top 5 de récords de velocidad para poder acoplarse. Y puede los agujeros de gusano teóricos, obviamente porque no se conoce ninguno, ser un pasadizo en espacio-tiempo. Y poder uno viajar, hacer viaje interestelar con ellos. Bueno. Es una discusión muy conocida. Un tema muy interesante. Que obviamente todos los escritores de ciencia ficción siempre quisieron saber si es posible. Y los físicos plantean una cuestión ahí. Tiene varias paradojas sin resolver. Y si querés tener la obra exacta, exacta. Usualmente se utilizan relojes atómicos. Es decir. Que utilizan para propiedades de los elementos. Más que nada de elementos relevantes radioactivos. Como para poder medir el paso del tiempo. Y esto es un reloj de cesio. Y las células combustibles. Que algunos confunden con un sistema de propulsión por hidrógeno. Pero que no es eso. Es una célula de combustible. Funciona distinto. Su principio es completamente distinto. Bueno. Acá te explico en este video cómo es que funciona. Y esto es medio ciencia. Medio no. Medio boludez también. Pero es muy interesante. Puede haber una espada. Realmente cortarte en dos. En todas las películas. Vamos a ver siempre. Que vienen. Te cortan y vuelan los pedazos del tipo. Y la verdad es muy difícil cortar tejidos de esa forma. Con el simple golpe de una espada. Digo simple porque necesitas mucha energía. Y además al meterse dobla. Y la carne y los huesos y todo eso. Bueno. Acá te explico justamente lo difícil que es. Y tal vez una de las formas de conseguir metales en el futuro. Sea a través de ciertas plantas. Es muy interesante que cosechen ellas mismas. De los elementos. Y los purifiquen. Sí. Son distintos procesos. Hay algas. Hay bacterias. Hay plantas. Tal vez la minería en el futuro no requiera tanto trabajo. De remover tanta tierra. Y Adam Savage consigue estas garras mecánicas excelentes para los que hacen cosplay. Creo que es una de las cosas más interesantes que vi. Por el movimiento que tiene. Tiene ciertos engranajes que hace que esas extensiones sean terroríficas. Y durante la segunda guerra mundial. Un grupo de la resistencia polaca. Consiguió las partes de una bomba B2. Un cohete B2 que había caído en una prueba fallida. En medio de un bosque. Y ellos se encontraron. Y la desmantelaron completamente. Pero la cuestión era enviársela a los ingleses. Para que justamente pudieran estudiarlo. Y poco a poco pieza a pieza lograron hacerlo. Muy interesante video. Que a mí me gustó mucho Kiete. Básicamente te dejan claro de por qué tienes que aprender muchos idiomas. Porque está muy bueno. Yo voy por un poquito. Recién arranco en aprender idiomas. No importa. Tengo tres nada más. Pero hay gente que habla mucho más. En este video vas a entender qué bueno que es. Yuyo Barragán. La historia de quien sería el primer hacker argentino. O tal vez uno de los primeros hackers. Pero no hackeó computadoras como normalmente haríamos. Sino que hackeó un sistema. Cuando hablamos de un sistema es algo mucho más grande. Y es mucho más interesante como hacker. Entender cómo funciona un sistema. Del cual vos no sos parte. Hackearlo para tu beneficio. Y de pronto darte cuenta. Podría sacarle más beneficio todavía. Y Jean-Claude Van Damme está haciendo una serie de videos para entrenamiento. Porque justamente él tuvo problemas físicos. O sea, tuvo una lesión muy grave. Y no pudo hacer fuerza con cierros. Tuvo que hacer ejercicios. Y te explica lo que hizo para recuperarse. Obviamente él no es profesor de gimnasia y nada por el estilo. Pero claramente le ha ido bien con el cuerpo. Y esta es la historia del conflicto entre las dos Coreas. Sí, por algo existe una Corea del Norte y una Corea del Sur. Tuvimos una guerra en los años 50 entre las dos Coreas. Que terminó todo más o menos igual. Pero con muchos más muertos. Y mucha mayor tensión entre los dos países. Y no es el primer video que muestra a este muchacho. Que viaja por todo el mundo con una canoa y caminando. La verdad que físicamente es agotador. Exhaustivo. Se mata el pibe. Yendo por lugares. Entra al lugar. Habla con gente. No sabe muy bien de idioma. Pero ha estado por la Patagonia. En este caso está del lado de la Patagonia chilena. En unos lagos fantásticos. Obviamente para los que estamos encerrados. Puedo ver esos paisajes que él disfrutó. Está muy bueno. Y esta semana fue interesante. Porque me lo pasaron varios. Cómo construir una bicicleta eléctrica. No es que uno tenga necesidad de hacer una bicicleta eléctrica. Pero está muy bueno con un proyecto de ingeniería hogareña. Que cualquiera podría llegar a hacer. Y eso está muy interesante. Así que si te interesa transformar tu bicicleta. O agregarle un sistema eléctrico. Para tener un motor y batería. Más que nada. Esos días que estás muy cansado. Te va a venir muy bien. Y toda la costa de Irlanda. Tiene unos acantilados muy interesantes. Y no es fácil escalarlo. Y acá tenemos a un grupo de gente. Que sí, sí. Hace exactamente eso. Escalar acantilados en Irlanda. ¿Y dónde están poniendo las aerolíneas en este momento sus aviones? Los tienen que tener en algún lugar. Sí, hay muchos aeropuertos secundarios. Que no son de uso normal por ahí. Que están llenos, plagados de aviones. Bueno, acá en Argentina tenemos pocos. Y son los mismos aeropuertos principales. Los que están plagados de aviones. Sin hacer absolutamente nada. Y si hay uno de los aviones que para mí es el más fantástico. Uno de los más fantásticos es el SR-71 Black Bear. La verdad que estuve presente ante uno de esos. Cuando estuve en el Museo del Aire y del Espacio en Washington. Que fue fantástico tenerlo ahí. Poder tocarlo. Es un avión muy especial que podía ir a más de 3.200 kilómetros por hora. Sí, es una barbaridad de velocidad. Pero toda la ingeniería que requería y todo el titanio que requirió ese vehículo. Lo hace básicamente una obra maestra de la ingeniería. Y el Half-Life Alyx tiene muchas particularidades en su VR. Pero una de las cosas muy interesantes que tiene es poder hacer malabarismo. Así es, este es un juego de reggae virtual. Donde en vez de un juego que no tiene nada que ver con malabarismo. Podrías hacerlo y muchos lo están haciendo. Y si tengas ganas de aprender a programar juegos. Acá te explican cómo hacer el juego de la vida. Dicen 10 minutos pero ya sé perfectamente que no vas a tardar 10 minutos en hacerlo. Pero al menos te da un enfoque de cómo hacer un videojuego. Y vamos con nuestra sección de cocina que para una época como la actual es más que interesante y más que aprovechable. Como por ejemplo esta receta de parecer un budín de naranja. Que sí, veo a todo el mundo haciendo cosas con harina. Cuando termine la cuarentena van a estar todos gordos así. Puedes hacer en cambio este pollo mariposa al horno. Que inclusive incluye todas las papas y los acompañamientos como para que sea una comida completa. O esta que es uno de mis cortes preferidos para tirar al horno. Que es una colita cuadril rellena y envuelta con panceta. Sí, 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 ya sé. También se te tapa las arterias de colesterol. Está perfecto. Pero es un muy buen corte de carne. Sale muy bien. Inclusive puedes hacer sándwiches con los que cocinas de colita cuadril y quedan bárbaros. Y para los que sigan con las harinas. Acá tenés 4 niveles de torta de chocolate. Desde el más básico hasta el más avanzado. Y por último un video de Big Big Papi en el cual hace una ensalada caprese. La caprese es la que lleva básicamente muzarela. Pero lo interesante del video y lo cual me gustó más para tener en esta sección. Es que no solamente agarra un bocuchino, lo corta y prepara la ensalada. 5 segundos, no tardas más. Sino creo que es muy interesante que hace la muzarela el mismo. No sabía que era tan fácil de hacer. No es que sea fácil. Obviamente te querés que te haga un termómetro. Te querés que manejar el tema del queso. Pero se puede hacer en casa tranquilamente. Lo cual tal vez algún día en mi vida lo intente. Y bueno mis estimados, hasta acá ha llegado el resumen semanal. Como ya saben tienen acá abajo en la descripción todos los videos. Pueden hacer clic. Y seguramente aparecerá alguno como Chapultepec. Que siempre hace la listita, la playlist. Que a mí me da mucha vagancia hacer, por cierto. Para los que quieran verlo en playlist. Que deben ser, si sumamos el tiempo todos estos videos. Deben ser horas de videos. Horas. Es decir, si sumamos todos los que son de cada resumen. Con lo cual tienen material para ver y no aburrirse durante estos amargos fines de semana. Lo cual no tenemos mucho para hacer. Desde ya que va a haber más videitos en medio de la semana. Tengo muchos en preproducciones y armando. Porque me enganché. Me enganché a escribir un poco. Escribir aburre mucho. Porque yo escribo notas todo el tiempo. Toda la semana para dos vlogs. Y encima escribir guiones. Con lo cual. Pero me entusiasmó mucho hacer el de la CZ Spectrum. Con lo cual creo que voy a hacer unos cuantos más. Sí. Ahí tuve que investigar y escribir todo el contenido. Porque eso corresponde. Así que nos vemos la semana que viene. Con más videitos en medio de la semana. Con más resumen semanal. Y tal vez haya algún streaming en estos días. No lo sé todavía. No estoy teniendo mucho tiempo. Pero también hay que trabajar. Obvio. Pero nos vemos la semana que viene. No hay ningún problema. Chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!